¡Buen día a todos y a todas! Me cierro de recordante. Bienvenido a Paz Jérén, personalizando, en la misión de la interrealización del estudio que estáis hoy en la casa del Rural de Soto Pancana. Como decía, han presentado el espacio interno-posición entre los urbanos y públicos y criminales que hagan propósito de ver a cualquier cosa en través de la institución y deseamos garantizarnos ese retorno social con la administración pública. Este es un proceso permanente que nos da en este espacio interno-posición, sino también que a través de que la administración se va a dar a conocer a los diferentes entes de control y a la relación con el periodo de los entes se va a dar a través de nuestra página web y a través de la primera información. Se va a dar a la línea de cuentas a través de los diferentes informes que como ya la hicimos, se presentan a los clientes de control y se van a dar a la línea de cuentas a través de los diferentes entes de comunicación. Como les hables de la venta, con la subvención de la línea de 8, el ejecutivo de la subvención rural, con el punto de trabajo, y en la información pública a través de los espacios, se va a hacer remisión de cuentas o reales que antes se va a adelantar en la vigilancia, por sin interés exclusivamente. La siguiente presentación, que tiene la intercambulación para la reunión de la presentación de acá, y a los diferentes años en los que estábamos en la restitución, se va a ser integrada un 10% de que el plan es la nueva institucional, pasando por los problemas de acción de la inversión, mientras se integrarán en la intercambulación, lo que habrá, lo que tiene que ver para las instituciones, las que las nuevas generadas, y de diferentes conceptos, las que se requieren dentro de la ciudadanía. Para finalizar, estamos aquí empezando a poder por ti, que pintamos, si bien que son raras parte de la institución, por mi que ya la siente, que es un bien que tenemos, cuando hay una pregunta, son unas que ya le requieramos, que nos conocemos por siempre, que era de presente, que estaba en un bien de momento de la inversión en el primer año 2003. Muchas gracias por la participación, muchas gracias por el doctor Mesa, muchas gracias por el asumir dentro de la institución, desde que conoces actualmente, y proyectan las familias instituciones del proyecto en la comunidad y el tema. Gracias por ver el video, por lo que nos vemos en el vídeo. Mientras de os vemos en el vídeo.